Juan Taveras, economista franco macorrizzano asegura que la economía dominicana ha dado un giro positivo en los últimos años. Expresó que quien diga lo contrario lo hace para confundir la población o por interés político. Lo que pasa es que si hablamos del crecimiento económico, el crecimiento económico existe en función y es evidente, las instituciones financieras están creciendo, las instituciones de transporte están creciendo, la producción están creciendo, las exportaciones están creciendo. Lo que pasa es que sí, tenemos que reiterar siempre que hay una percepción en relación a que no es cierto y es porque como hay una distribución de ese crecimiento desigual, hay grupos económicos que son los que acumulan esa riqueza y la gran mayoría de la población no lo percibe. Pero eso debe decir que es falso, eso son personas que no tienen la calificación, que no entienden el proceso, cómo se calculan los resultados económicos y por eso, o por razones políticas, a veces por interés político, para confundir a la población se dice eso. Pero el problema tiene que explicarse de ese punto de vista y es que la población no se beneficia en correspondencia en función del crecimiento económico porque la distribución del ingreso es igual en este país. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.